Música Juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Él se rompe en cabezas de la historia general, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual Dentro nuestro existe todo, lo mejor y lo peor, el camino, la caída, es la vida, una elección Juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Cada día, cada vida, cada instante es una opción, es buscar nuestra armonía entre cuerpo y corazón El tonillo que te falta, capaz que lo tengo yo, y la tuerca que te sobra, la puedo encontrar en vos Juguete para el mar, juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar Juguete para el mar, juguete para el mar, no somos objetos que se puedan manejar